Y nos parece muy trascendente el hecho de haber fijado una agenda de temas que definitivamente hemos podido marcar un sendero de progreso. Se abre un camino, como lo hemos hecho con todos los gobernadores y con todos los que forman parte de la agenda bilateral de trabajo en común entre nación, provincias y municipios, una idea de promover objetivos y metas comunes, acciones y estrategias y modelos de financiamiento para que efectivamente lo podamos hacer en forma conjunta. En una reunión de trabajo en temas que tienen que ver con mejorar la vida a todos los argentinos, como decía el jefe de gabinete, arrancamos de un planteo de las cosas que creemos que nos preocupan en términos de mejoras a nivel nacional y que por supuesto incluyen las necesidades de los ciudadanos de Buenos Aires. Esto es una decisión política de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien me ha instruido expresamente a una convocatoria para la construcción de una agenda bilateral. Cada gobernador tiene una agenda diferente. En general con muchos de los gobernadores hemos trazado metas. Hay muchas cosas en la agenda que tienen que ver desde la macro a la micro con temas que le mejoran la calidad de vida a la gente y en eso estamos acá, por eso estamos acá y vamos a venir cada vez que sea necesario y nos reciban en función de poder avanzar en esta agenda, con lo cual insisto, quiero volver a agradecer a la Presidenta y al Jefe de Gabinete por esta invitación. Todo diálogo no necesariamente significa consenso y que pueda haber disenso y que esa expresión del disenso debe ser la expresión madura de una sociedad democrática. Por lo tanto quedamos muy claros en que no necesariamente de esta agenda bilateral podamos hacer todo, porque quizás los objetivos y las metas son verdaderamente ambiciosos, pero que no le quepa la menor duda ni al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni a los ciudadanos y habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni al pueblo argentino, es que vamos a trabajar con mucha claridad, con mucha transparencia, pero también con mucha franqueza.